Le presentamos hace algunos días esta protesta que se registró en la capital del estado, en Jalapa, en donde lamentablemente los comerciantes establecidos resultaron afectados por los hechos vandálicos. Sin embargo, una buena noticia. Los comercios afectados en Jalapa por los actos de vandalismo realizados por un grupo de manifestantes recibirían apoyos de autoridades locales y estatales. Luego de realizar un recorrido por el centro de la ciudad, la Cámara de Comercio Local invitó a los afectados a presentar sus denuncias. Para las fachadas dañadas y nosotros como Cámara de Comercio estamos aprovechando también para promover al gobierno del estado que ofreció un apoyo de 10 mil pesos por comercio y también invitarlos a que presenten su denuncia. Tenemos ya todas las facilidades que se están otorgando por parte de la fiscalía y esperemos que esto llegue a que se presenten denuncias. Autoridades reconocieron que el comercio está afectado económicamente en Jalapa. Vamos a sumar a apoyar, pues de por sí los comercios han estado parados en su actividad económica, pues ahora sí vamos a tratarlos de apoyar con pintura para ver qué es lo que se puede hacer. Durante el recorrido muchos negocios e iglesias continúan con cristales rotos y fachadas pintarrajeadas por la marcha del pasado lunes. Con imágenes de Omar Hernández, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.